El presidente del bloque Cuesta Blanca rectificó que moradores del sector La Altagracia Salida Jaya se oponen a la reapertura de la planta envasadora de gas que a mediados de julio del año pasado generó pánico tras una inesperada explosión. Fíjate bien, de esa bomba de gas, el proceso, ellos siguen remodelando en esa planta de gas. Yo se lo dije claro a ellos, donde que pasó lo que pasó, luego el estallido que se prendió en llamas. Nosotros en ese mismo momento le dijimos a ellos y se lo alejamos, no trabajen en esa planta de gas porque los trabajos van a ser perdidos. Si es que en una comparación no hay justicia y no hay ley. Y la ley somos nosotros la licencia social de estos sectores, también las autoridades que han estado todas a favor de estas comunidades. Así nosotros ahora les llevó una intimación a ellos de medio ambiente, donde les dicen que ellos no pueden reabrir esa planta de gas ni tampoco pueden vender gas. Al continuar los trabajos de remodelación de la estación, Jacobo advirtió que en caso de que ésta sea reabierta, residentes en las zonas están dispuestos a salir a las calles a protestar, hasta tanto su solicitud sea escuchada por las autoridades. Así es que le hacemos un llamado a los dueños de esa planta de gas, que ya una y ve por todas, que se lleven esa planta de gas de ahí. Ellos hay más terreno hacia adelante de ahí, que ellos pueden construir esa planta de gas donde no haya ese gran peligro que tiene ahí, porque ya no hay que mencionarlo, lo hemos mencionado muchísimas veces, lo peligro que representa. Así es que ya con esa intimación también que le mandan, le han mandado más cartas para que ellos no abran esa planta de gas. El gobernador, el medio ambiente aquí y todos los ayuntamientos, los regidores, todos están a favor de nosotros.